Con sus siete décadas como monarca, Isabel II fue la reina que más tiempo permaneció en el trono de la Gran Bretaña. Elizabeth Alessandra Mary nació en Londres el 21 de abril de 1926. La hija mayor de los reyes Jorge VI e Isabel fue educada en casa por preceptores privados. Isabel II no estaba destinada a ser reina, pero la abdicación de su tío Eduardo VIII la colocó en el camino de la sucesión. Su coronación en 1953 fue la primera en ser televisada. En 1947 contrajo matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, con quien tuvo cuatro hijos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. El 9 de abril del 2021 su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, falleció dos meses antes de cumplir 100 años y 12 días antes de que ella misma cumpliera los 95 años. El matrimonio de Isabel II fue el más duradero en la historia de la familia real. La pareja permaneció unida más de 74 años. Un monarca británico es soberano de 16 estados independientes. 10 de ellos están en América, incluyendo a Canadá. El reino de Isabel II recorrió la segunda mitad del siglo XX e incluyó la Guerra Fría, el Brexit y la pandemia de coronavirus. Celebró jubileos de plata, oro, diamantes, zafiro y platino. La norma que regula la sucesión al trono británico sufrió una enmienda en 2013, por lo que se establece que tienen preferencia los hijos nacidos en primer lugar con independencia de su sexo, eliminando la prevalencia histórica de los varones sobre las mujeres. El orden sucesorio establece que su hijo mayor, el príncipe Carlos de Gales, ascenderá al trono siguiendo a su madre, la reina Isabel II. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington.